¡Ay, qué lindo! ¿Cuál? ¿Cuál? Está profundo, míralo, sí. Está dormido, mamí, ese león. Tiene como que el cuello largo, ¿no? Paseando por el safari de West Palm Beach. Mi esposo me dijo, vamos al zoológico. Y yo, a caminar o a montar en esas bicicletas a siete semanas de dar a luz. No creo. Vamos a ir en carro mejor. ¡Guau, Luna! ¿Cómo te vas a subir en la jirafa, mamí? Look, he's taking that whole branch. He took the whole leaves off the whole branch. Watch. The whole branch. He just took it off. It was full of leaves. Look, gone. ¡Guau! ¡Guau, Luna! ¡Guau, Luna! ¿Ves que qué lindo? No, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el parque. ¿Dónde estamos en el parque? ¿Dónde estamos en el parque? Hey, buddy. ¿Estás chingido? ¿Estás chingido, buddy? ¿Estás chingido, buddy? ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Qué es eso? Vamos a mirar. ¿Esto no te va a gustar, amor?